¡Qué rosas hermosura! La carcita y guato y banda Yo por ti, yo sin ti Tal vez por ti sufriría Yo por ti, yo sin ti Tal vez por ti lloraría ¡Qué rosas hermoso! La carcita y guato y la guato y la guato Yo por ti, yo sin ti Tal vez por ti sufriría Yo por ti, yo sin ti Tal vez por ti lloraría ¡Qué rosas hermosura! Yo por ti, yo sin ti Tal vez por ti sufriría Yo por ti, yo sin ti Tal vez por ti lloraría ¡Así se va y me lo lloró! ¡Santa, santa, santa! ¡Yuta, yuta, yuta! ¡A ver quién es! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡No, jala, 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 jala! ¡Suscríbete!